Bueno, nos sentimos muy felices de estar participando en esta actividad que hemos realizado varias personas, precisamente celebrando, conmemorando el Día del Árbol y el Día de los Niños. Entonces, lo que queremos y el mensaje que le estamos dando a los niños es precisamente eso, que así como ellos son niños y necesitan amor, cuidado y protección, hoy hemos tenido tres familias garantes, o sea, cada árbol tendrá tres familias garantes de ese árbol, tendrán su certificado de adopción para hacer una actividad más intencionada, que es lo que buscamos, que no se siembren árboles por sembrar, sino que haya una actividad responsable y una siembra responsable el día de hoy. ¿Esto ayuda a la estimulación, a ese amor por la naturaleza, incluso a hacer estas labores que, digamos, contribuyen y enriquecen al medio ambiente? Claro que sí, nosotros como Jardín Ecológico, que somos pioneros aquí en este sector educativo de primera infancia, lo que buscamos es eso, un impacto ambiental, un impacto social, una conciencia mayor frente a la responsabilidad que tenemos todos en el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente. Eso es lo que buscamos hoy.